Pedimos lo que más le gusta, carnita y mucha tortilla de maíz. Los sacamos en rato al solecito. Su último bañito con toallitas húmedas. Ya estabas cansadito mi vida, fue una decisión difícil para nosotros, pero era lo mejor para ti. Cruza feliz el puente, en el futuro nos reencontraremos todos. Gracias por tu amor fiel.